Muy buenas, voy a proceder a hacer nuevamente el experimento que en su día llevé a cabo. He hecho algunas pruebas, no ha tenido un gran resultado, pero bueno, probamos con un poquito más de algodón. Esto es una resistencia, una pila y un poco de algodón flash introducido a presión en el interior. Así que probemos a ver qué tal. Funciona. Bueno, no está mal. Voy a llevar a cabo el mismo experimento en esta ocasión realizado en vez de hacerlo con algodón flash, con papel flash. De un trozo como este, he hecho una pelotita y lo he introducido en su interior. A ver, no lo he probado hasta grabar este vídeo, así que veremos a ver qué tal funciona. Me gusta más, me gusta más el método este con papel que con algodón.